Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros contentos aquí de participar nuevamente con este ejercicio Esperemos que se encuentren igualmente de bien Y bien, el trabajo de hoy que vamos a compartir está relacionado con los chicotes de cambios De la transmisión, transmisión estándar Pues ya hemos buscado la situación que nos llevó a esto Y fue el pivote que engrapa con el chicote en la parte de arriba, en la palanca de cambios Donde se rompió Bien, ya hemos reemplazado los dos chicotes, el vehículo está tirado Lo estamos trabajando en carretera Y es justamente lo que siempre recomendamos, evitar esto hasta donde se pueda, ¿verdad? Siempre y cuando la operación lo permita Y bien, ya hemos dado la tarea de reemplazar ambos chicotes para prevenir futuras fallas Porque pues ambos chicotes tienen el mismo periodo de trabajo Y aquí es donde entra la sugerencia que también hemos insistido en nuestros videos anteriores De llevar un récord lo más posible de los componentes de desgaste Para evitar pues estas sorpresas en el camino, ¿verdad? Muy bien, ese sería el tip para el día de hoy Aplicar lo más posible apegado a los checklists Que el fabricante nos da Teniendo los periodos de vida de los componentes de desgaste Para evitar pues caer en estas sorpresitas Pues bueno compañeros Aquí estamos Claro que sí Contentos de compartir este ejercicio Y ven, quedamos a los órdenes amigos Quedamos completamente a los órdenes Hasta pronto